El tema de las exhaciendas está teniendo mucho auge, está ahorita, digamos, si me permite la expresión, muy de moda. Estamos gratamente sorprendidos porque de enero para acá han tenido un incremento en las visitas y familias completas, familias completas que vienen no solamente de aquí de Chihuahua, como les decía yo, de fuera. Es un atractivo muy especial el Museo de Apachería, por ejemplo, porque es único. La exhacienda, porque vive uno la experiencia como un todo, no es nada más visitar la exhacienda, por ejemplo, San José del Torreón, sino es desayunar ahí los burritos, ir a visitar la capilla que está al lado y vivir la experiencia de la comunidad, de la vida de la comunidad del Torreón y también del Saos.